Mi primer invitado es una extrovertida amiga, cantante, influencer, un poquititito, pero nada más poquito polémica de la Dinastía Pinal. Señoras y señores, Frida Sofía. Los amo con todo mi corazón, de verdad. No, es que me pongo a llorar. ¿Por qué te pones a llorar? Porque los amo demasiado. Y gracias a ustedes estoy aquí, de verdad, y tú también. Oye, es que es muy pasional lo que vives tú con tus fans y con la reacción que provocas en redes sociales. O sea, lo mismo, provocas mucha polémica, pero también un cariño muy pasional, ¿no? Sí, ¿sabes? Soy el tipo de persona, y lo entiendo perfecto, que o amas o no soportas. Pero yo creo que eso define... Ya te vas a quitar la ropa. Me están aquí diciendo que me mueres. Ah, bueno. Yo no lo veo mal. Frida, estás en tu casa. Tú puedes quitarte lo que quieras. ¡Yeah! Esto es para el rato, es para el rato, es para el rato. Muy bien. Y te puedes sentar donde tú quieras, por ejemplo. Hola, Dante. Muy bien. Thank you. ¿Sabes qué me encantan? Todos los clipitos que vas subiendo en las redes sociales sobre tu música. La gente cantando, la gente compartiendo tus videos. Sí, me daba miedo, la neta. ¿Por qué? La raza no perdona. Y este, bueno, pero pues ya enseñé todas las pompis, ¿por qué no canto? Hay personas que no tienen esa opción, se encueran. Ya es lo único que podemos hacer, googlearlas y quedarnos con ese bonito recuerdo. Pero tú, además de eso, además de la polémica, además de la encuerada... Yo, polémica. ¡Cantas! ¡Muy bien! Gracias. Te he escuchado cantar en vivo a capela y lo haces perfecto. O sea, tienes, realmente eres una niña talentosa. Gracias. No sé, lo más importante, mi gente que de verdad me ha apoyado de una manera que yo no entiendo cómo se toman el tiempo y se los agradezco. Como no tienen idea de tomarse el tiempo de hacer los flyers o de nada más mandarme un mensajito en la mañana de que me quieren porque son mi familia. Porque, sorry, pero ni mi abuelo, ni mi abuelo. Entonces, ¿están invitados a la fiesta? ¿Qué pasa por tu mente a la hora de empezar a hacer un post polémico? Algo que tienes así atorado y que de repente le pones el Instagram y sueltas, pero con todo. ¿Sabes qué pasa por mi mente? Nada más que... O sea, es que quiero que sientan lo que yo siento a veces porque, muy fácil, ni, 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 ni. Y todo el mundo, ay, no les hagas caso. No, 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 que no te importe. Así de, mire, cuando a ustedes les lleguen 500 mensajes de hate, van a contestar uno o dos. Y a mí me gusta mentar, pii. Entonces, mira, a veces me divierto tanto y yo así me... Cuando me vean así en el teléfono, you know. Cuidado. You know. Oye, los premios de la radio, ¿qué tal? No hubiera... Si Frida Sofía no hubiera habido premios de la radio. Todas las notas que viste, tanto con el escorpión, como en la conducción, como en la fiesta. Yo estaba en esa fiesta. ¿Me viste o ya ni te acuerdas que me viste a un lado? Claro que sí, estabas ahí sentado. No, pero neta, perdóneme, señor Bronco, pero es un mentiroso. Porque digo, sí estoy loquita, pero nadie alucina un pelito azul, ¿ok? Porque él solito dijo, bueno, pues como no conocía a esta niña, está bien, yo a él tampoco. Si me dices, este, con zapatos de tacón, sí lo conozco. Pero Bronco me arba una bronca innecesaria. Pero él dijo, ok, me paré a como saludarla después de que la rechacé. Entonces, si usted no hizo nada malo y no se sintió mal, ¿por qué, ch***? Se tiene que parar, ¿no? Pero el señor me trató como una jerga ahí horrible, ni siquiera limpia. Y por eso yo dije, ¿así le tratas a todos? Pues sí, sí, me encabroné, la verdad. Y después, déjame decir algo muy chistoso. Digo, me voy a saltar la parte de la bronca. ¿Cuál bronca? En lo que se empezaron a tirar barrio ahí, la chiquis y tío. Pero muy chistoso. No, esa me hizo así y pues yo le iba a dar un abrazo. Ay, mi amor, qué linda. Chata dorada. Y se terminó de amigo, amiga del de seguridad, ¿no? Esa noche. Te pusiste ya muy platicadora con el señor. Pues, güey, casi me corren y yo así de, está bien, pero hasta que no se vaya ella, no me voy yo. Y me senté en el bar, un whisky. Eso. No, pues no. Hasta que cierren el lugar. Luego hacemos un dueto. Estaría padre, fíjate, que de esas cenizas naciera algo bien chido. ¿Qué? Oye, ¿qué es lo más loco? ¿Qué es lo más absurdo que has leído de ti misma en internet? Fue mi abuelo que dijo, sí, ya están perfectas ellas o no sé qué. Y yo así de, o sea, no hemos hablado como en un año. ¿What are you talking about? O bueno, o sea, los chismes de siempre. Hay mucha información por esto que estamos platicando acerca de Citlaly. A ver, Citlaly, por favor dime los últimos chismes de Frida Sofía. Está cargando, está cargando, pero ¿sabes qué? Tenemos lo que sí tenemos aquí en el... ¿Qué tiene? Está cargando. Alexa ya me hubiera dicho todo. Es que tiene Internet Explorer. Dale, se me ha entendido. Oye, tenemos a gente del público aquí que quiere saber muchas cosas de ti y le abrimos el micrófono muchas veces para que nos digan y nos pregunten. ¿Quién dice yo? Yo, yo, yo. A ver, adelante. ¿Tú quién? ¿Quién es el micrófono? Yo, yo, yo. Tengo una pregunta. Ajá. Este, llegó el fin del mundo y solamente puede salvar a una persona. ¿A quién sería? A mí. Chiqui Rivera o Michelle Sala. ¿Qué? No, a Michelle, a Michelle. A Michelle Sala. Ay, pero ¿por qué a Michelle? Pues porque está más bonita. Qué perry. Vamos con la siguiente pregunta. Adelante, quien ya tiene el micrófono. Yo, yo, yo quiero preguntarle. Yo, yo, yo. Carlosito. Adelante. Gracias. Digamos, si te fueras de viaje a la luna, por ejemplo, ¿qué te llevarías? ¿Pastillas para la bipolaridad? Sí. ¿Un tequila o un CD de tu mamá? ¿Qué te llevas? No, los dos primeros son, o sea, si no, no, no. ¿No vives? No. ¿Y el CD de tu mamá? Pues, güey, ya nadie, ¿en dónde lo voy a poner? O sea, en la luna. El que está en la luna eres tú. Hablando de las canciones, yo te he visto tarearear canciones de tu mamá. ¿Cuáles son tus favoritas? Me encanta la de Ben. Me encanta. Es que mi mamá es tremenda artista, de verdad. ¿Sabes imitar a tu mamá? Sí, pero no lo voy a hacer. A ver, la plaga. Ahí viene la plaga, me gusta cantar, y cuando estoy rocar rolando, soy la reina del lugar. ¡Adárate! Vamos con otra pregunta del público, por favor. El de rastas, el de rastas. Me pusieron algo. ¿Has considerado hacer un dueto con tu mamá o con tu abuelo? No. ¡Oh! Porque mi abuelo dijo que él no iba a cantar conmigo, pero yo nunca le pedí cantar con él. ¡Qué fuerte, qué fuerte, carlita! Que al cabo que le quería, ¿no? Sí, dijo, ¡ay, no! Sí, está de frío. Deberías de fumar la pipa de la paz. ¡Ellos! ¿Verdad? Vamos con la siguiente pregunta del público. Adelante. Y pudieras elegir, no sé, entre Salma Hayek, Monserrat Oliver o Verónica Castro, ¿a quién preferirías? Ay, no me puedes poner otras. A ver, tú, tú. No, es entre, ¿o quién? No, 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 estoy diciendo que estén feas, pero no son mi estilo. Bueno, te pongo más guapas. A ver. ¿Delinda o Dana Paola? Dana Paola. ¿Un trivilino o qué? O sea, un trío. Ay, no, nunca he hecho eso, la verdad. No me creen, ¿verdad? No, nunca lo haría. No me creen, sabía que no, neta, nunca. ¿Tú lo harías? ¿Harías un trío? Me pongo muy celosa, o sea, es mío. ¿Pero quién dijo que va a haber hombres? Y cuando se involucra amor no vale, entonces es pura diversión. Después de esto, tú y yo, nos vamos por un otro. En exclusiva, Frida Sofía planea trío lésbico en vivo en un programa de televisión. Sale del clóset. Cojente de la audiencia. Bueno, muchas gracias al público hermoso que siempre está preguntando cosas tan variaditas. A todos mis súbditos de Estados Unidos, prendan su televisión en Estrella TV. A las 9, PM8, centro, en el glorioso show, Nos Cayó la Noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutú, y síganme en el Instagram, y síganme en el Facebook, y síganme en todas las partes porque ahí hay mucha diversión, mucho contenido, mucho centralista, mucho troleo y mucho poluche en el estuche. ¿Eh?